Bienvenido Omar de Frías al canal de la revista Cigar Shop Magazine. ¿Quién es Omar de Frías? Bueno mira, gracias por recibirme, gracias por tenerme acá. Te cuento que mi nombre es Omar de Frías tengo ya casi diez años en la industria del cigarro donde fue un proyecto donde es todo pasión, todas las cosas que siempre he querido hacer, las cosas que siempre me han apasionado y obviamente no fue el primer destino pero la trayectoria nos llevó hasta acá. El primer destino para Omar de Frías fue obviamente una pasión por el baloncesto. Jugué baloncetos profesionales en República Dominicana por varios años. Tuve oportunidades de jugar en diferentes países e incluso en Estados Unidos a nivel colegial. Dentro de esa parte pues me llenaron de lesiones y pasamos a otra etapa que fue la etapa donde pude conseguir un trabajo en Washington DC luego de haber terminado mis estudios de universidad y de maestría y llegamos a Washington DC a trabajar en la NASA, National Aeronautics and Space Administration, donde tuve una carrera de doce años. Allá llegué en la última posición que tuve fue manejando el presupuesto de ciencia que son cinco mil millones de dólares en el manejo. En esa parte pues me encantaba lo que hacía pero me faltaba algo entonces en esa parte me decidí de buscar algo que realmente me apasionara y algo que me apasionaba muchísimo en los cigarros. Entonces me adquirí en República Dominicana, soy dominicano. Me adquirí en República Dominicana al lado de un estanco de tabacos premium en República Dominicana en Santo Domingo. Y gracias a esa experiencia en los 15, 16 años donde fumé mi primer puro, me enamoré de esta industria y el resto fue historia. Empecé en el 2013, duré unos cuatro años donde hacía las dos cosas. Trabajaba para la NASA y también trabajaba para Fratelo. Y luego de casi cuatro años haciendo las dos cosas tuve pues la dicha, porque no fue fácil dejar la NASA y enfocarme en los cigarros. Ese cambio, Omar, ¿qué significó para ti dejar lo que llamamos un trabajo súper importante, un trabajo para ti? Claro. Era algo, un colofón, ¿no? En muchas carreras y cambiar al mundo del cigarro premium lleva mucha pasión. Mucha, 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 mucha. Y eso lleva mucho respeto también hacia ti como persona y como emprendedor. Claro. Y la verdad es que desde aquí, bueno, nos sentimos muy orgullosos de poder tenerte aquí hoy, de poder compartir contigo estas intimidades de la vida de Omar de Frías y sobre todo de tu marca Fratero Cigars, que también está en el mercado español. La tenemos aquí también en Cigarcho Magallanes, que es donde estamos hoy. Y bueno, cuéntanos un poco de Fratero Cigars. ¿Qué significa Fratero Cigars? ¿De dónde viene el nombre de Fratero Cigars? Cuéntanos un poco. Es interesante. La verdad es que el mundo da muchas vueltas. Yo estaba tomando, el nombre de Fratero viene, yo estaba tomando unas clases en italiano, en República Dominicana, y en la clase de italiano aprendí que Fratero quiere decir hermano. Entonces, en Dominicana, como en muchos otros países, la gente se llama, ¿cómo estás hermano? Vamos a la cosa. Entonces yo, por burlarme un poco de la situación, empecé a decirle a la gente, ¡hey, mi fratello! La gente me decía, ¡oh! Yo no entendía lo que estaba diciendo, entonces empezaron a llamarme Mike Fratero a mí. Y llegó al punto de que me estaban llamando Mike Fratero, donde básicamente era ya, me cambiaron el nombre. Entonces, en nuestros países latinos, tú no escoges ni a tus padres ni a tu apodo. Entonces, no hubo otra forma que básicamente enfocarme ya en que, entonces ya yo llego a República Dominicana, nada más hago llegar inmediatamente, soy my fratello. Tuve una, tuve la oportunidad de llamar la marca Fratero, por varias razones, porque cuando llego a Estados Unidos, yo tengo un amigo íntimo que tiene un canal, que trabaja en un canal de televisión, se llama Univision, y él tomó una foto. Y tenía, él tiene como medio millón de seguidores, una cosa loca, nos tomamos una foto, pero el tipo no es muy alto. Yo me doy 6 pies 9 pulgadas, que acá es 2 metros 06, y él me daba por acá bajito. Entonces, poste a la foto, y al poner la foto, la gente empezó, ¡ay, Dios mío! Pero ese tipo es súper grande, todo el mundo le da ni por la cintura. Y una persona ahí dijo, ¡ay, pero ese nombre es my fratello! Y yo digo, ¡Dios mío! Esto me llegó a Estados Unidos y ya, ya voy a tener que llamarlo fratello, la marca, y se acabó. Entonces, por ahí fue que comenzó, comenzó todo. Pues, interesante, la verdad, ¿no? Y dentro de la marca, cuéntanos un poco también de esas ligadas, si estás un poco inmerso también en ellas. Sí, claro que sí, claro que sí. Y bueno, todo lo que lleva, ¿no? Claro, claro. Mira, nosotros arrancamos la primera marca de los de fratello, fue el Fratello Clásico. Es un cigarro donde mi enfoque fue básicamente mi paladar. Yo no me considero un Master Lender, ni siquiera de asomo. Lo que sí me considero es un Master Tester, porque yo sí pruebo, y pruebo mucho. Y hasta que no, y entonces soy algo perfeccionista, hasta que no llegue al punto como a mí me gusta, el tiro, el sabor, la complejidad que final tiene, si cambia, no cambia, pues nos enfocamos en eso. Y fue un éxito. Entonces, Fratello Clásico se lanzó en el mercado, que es el cigarro que nos rodeamos con una banda en roja, el Fratello Clásico. Lo pusimos en el mercado y de inmediato, pues, que es difícil y muy raro que un cigarro nuevo empiecen a darle 92 puntos en aficionados. Recibimos 93 puntos en diferentes blogueros de Estados Unidos, y la marca conectó inmediatamente. Entonces, lo que venía pasando es que, como yo me estaba enfocando, como tenía un trabajo en ese momento, me estaba enfocando en el área de Washington D.C., Maryland, Virginia, que es donde vivo. Y en ese momento la gente empezaba a comprar el cigarro en esa área, se lo llevaban para su casa en Dallas, se lo llevaban para su casa en Nashville, se lo llevaban para su casa en cualquier otro sitio. Y iban a las tiendas, a los estancos, dejaban la banda, que es una banda muy particular, una banda que hace un ángulo alrededor del cigarro. Y la gente empezó a llamarme y dice, hey, ¿qué es lo que está? Yo aquí tengo una banda que parece como que la cortaron mal. No entendían el concepto, no entendían el nombre. La marca es Fratello, obviamente, pero dice Fratello en la parte de abajo. Entonces, yo le decía, en contra de que no me le digan Yelo, estamos bien. Entonces, nada, empezamos con esa marca y fue todo un éxito. Nos empujó, obviamente, a lanzar varias marcas luego que tuvieran una complejidad distinta, sabores diferentes, que fue, obviamente, el Fratello Bianco, que hasta el día de hoy, para mí, es una de las mejores ligas que yo he lanzado. Es una liga que tiene muchísima complejidad. Tiene cinco tabacos de cinco países. Es la primera vez que nosotros como compañía nos enfocamos en eso. La primera mezcla es lo que a mí me gusta. A mí me fascinó, me fascina, me fascina el Fratello Clásico. Yo me fumo ese corona en la mañana todos los días. Pero con el Fratello Bianco queríamos una complejidad diferente. Queríamos un final también diferente. Entonces, lo que hicimos fue que mezclamos cinco países, entre ellos una capa mexicana, negrito. Le pusimos un tabaco dominicano en el capote. Y le pusimos tabaco peruano, le pusimos tabaco de Estados Unidos, le pusimos tabaco de Nicaragua. O sea, que es fabuloso. Pues muchísimas gracias, de verdad, Omar, por todo lo que nos has contado, por esta experiencia, por haber estado aquí con nosotros en el canal. Si tienes algo que decirle al aficionado de España, este es el momento y muchísimas gracias. Claro que sí, claro que sí. Gracias a ustedes. Miren, la verdad es que lo que en este viaje, que bueno, obviamente luego de la pandemia no hemos tenido la oportunidad de volver, pero lo que he visto me ha encantado. El fumador está siendo expuesto no solamente a marcas y a opciones nuevas fuera de los habanos, sino también opciones donde el fumador está conectando con cuál es la historia detrás de esa persona. ¿Por qué es que Fratello, por ejemplo, tiene una gama de cigarros donde no hace cigarros con muchísima fortaleza, sino una fortaleza media, media alta? Y nos enfocamos en tabacos y buscar tabacos diferentes para ponerlos en ligas y darles información al consumidor. Entonces, les exhorto que los sigan en las redes sociales, Omar de Frías o a Fratello Cigars. Y pues nada, y me dejan saber lo que les parecen los puros y ahí están conectados. Pues muchísimas gracias, Omar. Gracias a ustedes. Hasta la vista, ya saben. Suscríbanse si les ha gustado el video y déjenos saber, como dice Omar, en los comentarios en el video. Y hasta la vista. Perfecto.